¿Qué sería del planeta sin los humedales? Son ecosistemas cruciales para el clima, hábitat de numerosas especies y una de las piezas en el gran rompecabezas que posibilita la vida en la Tierra. Pues bien, toda persona con una vagina lleva un humedal consigo. Y es tan importante como los humedales lo son para el planeta Tierra, pues alberga una flora muy particular. Su prueba más evidente son las manchas blanquecinas que deja en nuestra ropa interior. Se trata de tu flujo vaginal, también llamado leucorrhea, fluor vaginalis o fluor albus, que literalmente significa flujo blanco de la vagina. Una mujer en edad reproductiva, es decir, durante los años en los que en teoría, es capaz de concebir, produce entre 1 y 5 mililitros de flujo vaginal al día. Eso es entre media y una cucharita. La ginecóloga Laia Valls-Pérez nos cuenta más. Es una barrera protectora. Contiene principalmente ácido láctico, una sustancia muy ácida, con un pH de 4 comparada con el pH neutro, que es de 7, o el pH 2 del estómago. Es un fluido clave para mantener una flora vaginal sana. Bloquea el paso a las bacterias malas y los hongos, y solo permite que crezcan las bacterias buenas. Y esta barrera protectora es muy fuerte. La flora vaginal reduce el riesgo de contraer infecciones del tracto urinario o infecciones por hongos. También ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual, como la clamidia. Frena el virus del herpes simple o VHS, responsable del herpes genital. E incluso reduce el riesgo de contraer VIH de parejas sexuales y transmitirlo. De todo esto te protege tu flora vaginal. Sin embargo, no es una garantía absoluta, y es muy importante utilizar condones para protegerte de infecciones de transmisión sexual. ¿Y de dónde sale esta flora vaginal? Quizá lo hayas adivinado. Las hormonas juegan un papel fundamental. Durante la infancia, el entorno vaginal no es muy ácido porque esta barrera protectora aún no es necesaria. Pero todo cambia cuando el nivel de estrógeno aumenta con la pubertad. El estrógeno activa el almacenamiento de glucosa, un tipo de azúcar que actúa como fuente de energía para el cuerpo. La glucosa se almacena en forma de glucógeno en las células que recubre nuestra vagina. Y como el azúcar es irresistible, atrae a ciertas bacterias de la familia de los lactobacilos, que literalmente significa bacterias de leche. Los lactobacilos son especialistas en convertir el azúcar o la glucosa en ácido láctico mediante la fermentación. Pueden convertir la leche en yogur y son las bacterias que viven en la masa madre o en las verduras fermentadas. Y en la vagina hacen exactamente lo mismo. Convierten la glucosa en ácido láctico. Y eso, a su vez, otorga a nuestra vagina ese particular entorno ácido. Todo este conjunto se llama microbiota vaginal. También tenemos una microbiota específica en el intestino y en la piel. Así que, aunque pueda resultar extraño pensar que tenemos bacterias pululando por nuestro interior, en realidad las necesitamos, y mucho, al igual que nuestra vagina. La diferencia en la microbiota de nuestra vagina es que no le gusta mucho la diversidad. Es como un club en el que solo puede entrar un grupo selecto. Y está compuesto, en su mayor parte, por determinadas especies de lactobacilos. Hay diferentes tipos de lactobacilos. Y es interesante que su composición depende, por ejemplo, de dónde crecimos o cómo es nuestra dieta. La mezcla es muy específica en cada mujer. Por eso, cada niña y cada mujer tiene su propia flora o microbiota vaginal. Pero, ¿por qué los lactobacilos no se quedan dentro de la vagina? Lo que sale de la vagina y termina en forma de manchas blancas o amarillentas en nuestra ropa interior son los restos del escudo protector ácido, algunas células vaginales y lactobacilos, junto con moco del cuello uterino. El flujo ayuda a mantener sano y fuerte el club vaginal interno. Puede que esto te sea familiar. El fluido vaginal cambia a lo largo del ciclo menstrual. Por eso es un buen indicador para saber en qué momento del ciclo te encuentras y cuándo tienes más probabilidades de quedar embarazada. O sea que puedes usar tu flujo vaginal como una especie de anticonceptivo básico. Se llama método del moco cervical o método de ovulación. Funciona así. Comprueba tu flujo vaginal todos los días. Toma una muestra del moco cervical con papel higiénico o tus dedos limpios antes de orinar. Y fíjate en los restos en tu ropa interior. Observa su color y su textura. Hace falta un poco de práctica para reconocer las diferentes fases. Por eso debes observarlo durante un ciclo completo antes de utilizarlo como método anticonceptivo. Durante esta fase de prueba evita el coito o solo hazlo con condón ya que puede influir en el flujo vaginal y resultar confuso. ¿Y cómo se lee el flujo vaginal? Justo después de la menstruación, los niveles de estrógeno están bajos y no suele haber una gran producción en la vagina. Estos tres o cuatro días se llaman días secos. Entonces no hay ningún óvulo esperando que lleguen espermatozoides. Por eso no hacen falta fluidos que ayuden a los espermatozoides a nadar hasta su destino. El poco flujo que se expulsa suele ser bastante espeso y blanco o amarillento y pegajoso. Cuanto más se acerca la ovulación, el momento en que se libera un nuevo óvulo, más suben los niveles de estrógeno y con él la producción de flujo vaginal. Algunas chicas y mujeres liberan 30 veces más flujo cuando ovulan que después de la menstruación. Así que cuanto más cerca estés de ovular, más flujo habrá y más viscoso será. Y también más claro, similar a la clara de huevo. Esta textura crea un entorno favorable para que los espermatozoides pasen y fertilicen el óvulo. Son tus días más fértiles. Tras la ovulación, los niveles de estrógeno vuelven a bajar. Es cuando se expulsa menos flujo vaginal y cuando se vuelve más pegajoso, espeso y lechoso. Durante estos días es poco probable quedar embarazada. Pero si quieres estar 100% segura, deberías seguir utilizando condón con el método del moco cervical. Porque incluso mientras menstruas, o justo después, existe una pequeña posibilidad. Por supuesto, los fluidos vaginales también cambian durante el embarazo, ya que crean una barrera protectora extra fuerte para resguardar la nueva vida que crece dentro del útero. El flujo vaginal aumenta y se vuelve más ácido. Puede oler como a moho y adquirir un color blanco o grisáceo. Cuando una mujer entra en la menopausia y deja de menstruar, la flora vaginal cambia de nuevo. Se vuelve menos ácida, como antes de la primera menstruación, y la cantidad de flujo disminuye. En cualquier momento de la vida, quieras quedar embarazada o no, observar tu fluido vaginal puede ayudarte a entender tu cuerpo y saber qué está pasando en tu interior. Y también a detectar si algo no va bien. Si huele mal o a pescado, o si toma un color inusual, debes prestar atención. Si las secreciones son amarillas, verdes o espumosas, probablemente sean indicio de una infección. Al igual que si son de color gris oscuro o blancas y espesas con pequeños grumos, como el requesón. Si ves fluidos rojos o marrones justo antes o después de menstruar, no suele ser motivo de preocupación. Pero si tienes flujo rojo o marrón entre tus periodos, consulta a tu médico. Sin embargo, siempre que tu flujo no tenga un olor fuerte y desagradable, y que no tengas síntomas como picor, escosor, o dolor al orinar o tener sexo, es señal de que todo va bien en tu vagina. Así que, por favor, no intentes luchar contra tu flujo vaginal. Si tratas de eliminarlo con jabones, duchas vaginales, desodorantes o baños de burbujas, en realidad estás dañando tu sensible flora vaginal y dejando vía libre para que crezcan las bacterias malas. Y entonces, tu vagina y tu vulva empezarán a molestarte a ti. La mejor manera de mantener una vulva sana es lavarla con agua y nada más. Lleva ropa interior de algodón transpirable. Y no usar toallitas, tampones o productos perfumados, ya que pueden dañar la microbiota vaginal. Utiliza condón si cambias de pareja sexual y observa lo que tu cuerpo es capaz de decirte si le dejas hacer su trabajo. Sí, los humedales de tu vagina son un poco como los páramos, las ciénagas y los pantanos. Son una reserva natural. Mantén la humedad ahí abajo y tu ecosistema te lo agradecerá. ¡Suscríbete al canal!